De Chile, cuarto universo, como no, bienvenidos al lado oscuro de la lucha La teoría del Big Bang Si, después de meses de ausentarme de la escena Decidí sentarme y recobrar el pulso que recorría estas venas Al ausentarme me refiero a no hacer temas Yo se tu tienes muchos y es en realidad es tu problema El mío es mi esquema y esta manera de emplear los morfemas Me diferencia notoriamente de tu cintillo y cadena Atiéndele, que viene, entiéndele, tu arrienda, riéndale Que más la emprendan al viaje en un traje al mundo, enfrentate Ya somos cientos los que cargan la bandera y pesa bastante Miembros del ejército del rap, un paso adelante Guad, es parte del show, silencio está en el flow Mi secuestro aluda a Chris y luego I got host El destino puede ser lo que tú quieras de él, no Miro al cielo, es más, cohesisto con él Me revisto con él, luego insisto y resisto con él Soy el Cristo de aquel, descendiente del puño de Abel Pero siento que después de meses vuelvo a encontrar Pero siento que después de meses vuelvo a encontrar Pero siento que después de meses vuelvo a encontrar Este sol que me habla en palabras cada día al despertar Después de meses me eché pa' atrás pa' cachar Que hacías sobre un track como desenvolvías tu rap Querías algo fresco, una nueva estrofa La boca no se atrofia, yo perdí el tiempo en un sofá Raperos pierden la fobia al reggaeton Mi escuadrón se puso en acción poniendo el micrófono en on Increíble, dormir, despertar a la tierra Trabajé indirigible para poder cantar y decirles Se desprende el que la vende Después de meses ya no sorprende Por ende tiende a envidiar Me van a odiar Mi flow está en el radar Tu oído me quiso buscar Tu radio me quiso tocar Yeah Después de meses Todo lo que sé Es que hoy vivo solo Ya me empieza planta a crecer Cuando anochece aparece lucifer Después de meses a mil letras el viejo tuvo que volver Después de meses de análisis en bruto Mientras todos hablaban del cuarto y guardaban un buen luto Me dediqué a trabajar en mi persona De reírme de mis problemas y dejarlos en la lona 41 defectos abalán mi personalidad Pregúntate que fue de nosotros Si es que la sequía inundó la ciudad Estuve en pausa Viajando en micro pero con causa Escucharte y tener mil náuseas ¿Qué más da? Si el reggaetón te hizo perrear Escuchando bases y haciendo haces en mi jornada laboral No esperes que me quede en silencio Verás lo que sucede Prende un incienso mientras lo nuestro accede A nuevos oídos Sampleando viejos sonidos El cual no se diferencia bajo un ritmo exclusivo De radio en radio Y de ciudad en ciudad Calidad evolutiva en cada instrumentario De Chile Cuarto Universo Come on up No freestyleas Apago el micro no sale ni video Es una historia más Por medio de secuelas Cuarto Universo Escribo y sobrevivo Esto es Santiago Escuela Es una historia más Por medio de secuelas Cuarto Universo Escribo y sobrevivo Esto es Santiago Escuela La gente que es tan duch, la gente merece vivir su inspector era una vieja y aní camina su profe falopera Él en clases opera una lagartija Limpia con un lápiz sus orejas Removiendo toda la acera Y la escuela entera es áspera como una lija El niño tuvo que aprender Que su suerte no anda bien Andar tapado en espinillas No es atractivo para las chiquillas, amén Y ya van dos semanas desde el trauma Lo vio su vieja y su hermana Haciéndose la paja en el sauna Flora y fauna, su historia es complementario Manos con callojas de ensayo en P.C. Bayo Primadores, voluntarias, de par de arbitraria Y un par de varias revistas que extrañan a Calaña Se cura breaker o skater, ocupa zapatillas fans Mejor el tabla, los lakers, escucha Alejandro Sanz Y ahora querer rapear o yo casualmente Un CD es un rapper bacán Cambia 57 en MTV, hijo Quieres ser MC, grabar temas Comprar computador en liquidación de falabela Te desespera, míralo bien, sé Que ella lleva meses Buscando a un piño pero nadie se lo ofrece Quieres ser alguien más de su realidad Choro en la calle pero en su casa no es más que una falsedad Entre la gravedad de la tierra y la verdad Basta con que seas tú mismo y no de la fraternidad Grilanda, mal, mal, manda A su hermano chico por pito de esquina Que venden en la esquina, el mismo que vende Chocofranda Anda, tómalo, el respeto, júntalo Mámalo Maricón pa'l micrófono hay que estrepille y no malo Comenzó a cantar, comenzó a pensar Que esto del rap le traería fama como Sam al atentar, ¿sabes? Esto del rap no es un don, es un privilegio Y supieran tus oyentes del pollo que fuiste en el colegio Ni lo pienses, no te lo mereces Desechando estos tipos es difícil que te estreses Patejalos, no existe compasión En mi posición yo exijo aniquilación Ni lo pienses, no te lo mereces Desechando estos tipos es difícil que te estreses Patejalos, no existe compasión En mi posición yo exijo aniquilación Esto es el cuarto universo en el 2006 Bajaron los Senseis Siempre hay un poco de estos muchachos En todos los barrios y por si acaso Los encuentran por ahí, yeah Que respetan a los MC, yeah Nuestro único consejo Será que estén alerta De todos aquellos que dicen que representan Me rían sus caras y su patético mundo Me estampieron el flow, me pasó hace un segundo Cuídense, enfóquense y si los ven arranque No pierdan el tiempo, los meto en un estanque Avanzando en tanque Ustedes sí que tienen peso en este track Solspot y el universo Acabas en la pantalla y no preguntes tanto Tanto, niño ¿Tú quieres también pasar por alguien que no eres? Ya, ni lo pienses, no te lo mereces Desechando estos tipos es difícil que te estreses Patejalos, no existe compasión En mi posición yo exijo aniquilación Ya, ni lo pienses, no te lo mereces Desechando estos tipos es difícil que te estreses Patejalos, no existe compasión En mi posición yo exijo aniquilación Después de todo, creo que no hay lugar para los dos en esta tienda No hay lugar para los dos en esta tienda No hay lugar para los dos en esta tienda No hay lugar para los dos en esta tienda Hoy sé que lo que se come se llame mone Nunca fue fome derramarlo en tus calzones En mi zona ustedes ponen sus canciones Yo los tiro a la lona pa' que conozcan ratones Yo tengo tus tones y una boina por si quiero ser filósofo Un micro y una torna pa' crear algún monólogo No, no, no Y la cabeza de tu mina solo suena En mi boca son actúas que pinchan Si el que maneja la crúa con un vaso de hechicha Con complejo de ninja Estuve escuchando a la Lisha Kill El cuarto no suena Miami Tú, tu grupo lo hacen rap a su mami y a mí No me importan si tocatas, ni demo, ni maxi Para mí son baby, que hacen canciones para las parties Soy casi la conjugación del verbo rapear Sinónimo, la habilidad de este money La cuestión es tratar de matar A raperos que creen que es al azar Cinco años que aparecen veinte Un nuevo cliente desconforme No le saco la sal Flow prácticamente enorme Métrica exacta entre reglas y teclas Entre testes y golpes Salúdame a tu madre Dile que le mando saludos Que se acuerde que te hicimos después de un juego de ludo Frente el estilo crudo Una herida en tu oído Covidona ayudada Que ayuda a niñatas sin brillo Ganármelo dudo Una llave de judo en el diccionario Diría el morey lo suyo Enrollo un cocoyo Le escupo un pollo Lo suyo Sale el capullo Deja de jugar al yo-yo Deja de hablar güero Le compramos tu crunia en tu toyo Soy como un emone saiyajin Elevo el heat Después de una botella de gin Tocata mala Terminarla en el Burger King Bienvenido al ring Soy como Sanger Tú como Gile Norteamericano gile De mi boca solo salen misiles Pues se muere dos mil cinco Y casi casi dos mil seis Diecinueve casi veinte Y casi casi tu sensei Pues se muere para todo el público Y tú ni casi como yo Porque yo soy único Y tú ni casi como yo Te quitaste tu relojación Pero no con brillante Te apareció el Dante de Bruja Sal de la burbuja Que cruja el parlante Compañero espérame Con una canta implora Mi rap explora Decibeles Anormales en mi toras Y aceptéme Fui un carrete Pa' ver de que se trataba Nunca me ha entré un lugar Donde se va el reglito ni lambada Ahora cada viernes Preparo una emboscada Dale una masjada a mi disco Mi flow chorrea por cascada Y tú Ponte un casco Escove que no te saco Los chiles se comen empanada Y de pasada en México taco Tengo estilo los saco De vez en cuando pasear Con un collar de tercios pero Y una foto de mi abuelo Que bailaba funk Como Saddam pero lo oculto Te gustaría verme más seguido Pero seguramente te daría susto No soy robusto Más bien soy flaco Un arbusto Está claro Que por mi rap destaco Ponte salco Ya deja de sudar Y en el escenario La técnica es el control No el volumen Ni tu ganas pa' gritar Va por la calle con tu piño Hablando de hip hop Diciendo lo que es malo Pero si a ti te gusta el pop Hoy Cuantos quieren ponerse a hacer música vacilona La dupla reggaeton chilena Sería el Jonathan y el Jonas No digo na' Mejor me geo viola Veremos al fondo del evento Mientras quemo una cola Y viajamos la cola Cuando le toca el cuarto El disco de lo de barro es bueno Bájenlo Se llama aparto Y me aparto Soy parte del punto aparte Del flip hop nacional No voy de afuera pa' dentro Sino de adentro pa' afuera De forma mundial Esos de mone 2005 Y casi casi 2006 19 casi 20 Y casi casi tu sensei Esos de mone para todo el público Y tu ni casi como yo Porque yo soy único Esos de mone 2005 Y casi casi 2006 19 casi 20 Y casi casi tu sensei Esos de mone para todo el público Y tu ni casi como yo Porque yo soy único Bienvenidos al lado puro de la luna Que hemos venido Yo, yo, yo ¿Cuál es el secreto? ¿Reconoces el sonido de estas voces? Sí, sí ¿De estas voces? Oh, sí, sí No freestyleas, se apagó el micro, no salen ideas Improvisarnos fuertes, convertirlo en la tarea de emplea Tiempo en hacer canciones, más no freestyleas Y no hay por qué, dicen los niños Luego se me anique Tú lo has dicho Luego se me anique Tú lo has dicho Luego se me anique Tú lo has dicho Ni qué, ni qué, ni qué, ni qué, ni qué ¿Qué es lo que pasa, bro? Yo, me sentí un poco enfermo en estos últimos días Fui donde el doctor Y después de hacerme los exámenes me dijo que me quedaban 40 días de vida Me preguntó qué iba a hacer con ellos Y le dije Yo, voy a cambiarme una chosa arriba del cerro Plantar mi marihuana pa' que la cuide mi perro Bajo a Santiago Pensé en dejar regalo pa' los que vienen Fui un banco de esperma cercano y doné un cuarto de semen La reproducción es importante y no me mires mal Además no tengo sida, solo este inmenso tumor cerebral 40 días dijo el doctor, yo ya ni pienso mejor Quedan pocas semanas, supongo esto me da el valor De dirigirme hacia tu lado don carabinero Y meterle la luma por cuma en donde más le duela Pero los moribundos no quitan ser caballero Quedan 40 y me asienta a sentarme a fumar mientras la espero Son 40 días que me quedan por vivir Borrar mi tiempo y siento que no me quiero morir Son 40 noches que me quedan por salir En que las vas a convertir Ok doctor, me quedan pocos, pero que le diré a los locos Que paré los temas porque se me pararon los cocos Comprenderá, no me esconderá en el ático Gramos pa' 40 días llevamos en bolsas de plástico Clásico 1-2 sobrecaja, mi ventaja Un disco en el infierno mientras las penas te baja Nostalgia no me da, queda lo escrito Y el mérito da igual, 40 días, 40 pitos He grito, quedarme quieto doctor Desde la última semana que pristaleo en un tractor Y hace tanto calor, le dan tanto color Si me quedan 40, pues que crezca, compre este último condón Son 40 días que me quedan por vivir Borrar mi tiempo y siento que no me quiero morir Son 40 noches que me quedan por salir En que las vas a convertir Doctor con buenas palabras me dijo si acerca tu fin Y que puedo pedir si fumo como John Constantine El regalón de la olla, comer a su último banquete Utilizaré el tiempo rápido lanzándome como cohete Madre, mil disculpas si no fui lo que esperabas Madre, ¿dónde te encuentras? Quiero mi última mesada El tiempo corre rápido y yo me desespero Siendo ansioso por la vida, no sé qué hacer primero Yo, espera, que quiero tomar mi lemon stone De pasada ya mata el 2, quiero aprender a tocar acordeón Perdóname, si no quiero hablar más en este tema Tengo 14 por escribir en este poco tiempo que me queda yo Son 40 días que me quedan por vivir Ahorrar mi tiempo y siento que no me quiero morir Son 40 noches que me quedan por salir En que las vas a convertir Son 40 días que me quedan por vivir Son 40 noches que me quedan por salir Son 40 días que me quedan por salir Son 40 días que me quedan por salir Madre, ambición sin codicia, first class Madre, exigiendo el que hace la tarea Madre, que se engrupa sin esfuerzo e un champion Madre, entre más y menos das, no menos más 2006 soy como un masto, donde Avanzo como a fuerza, desarrollo, este deporte más cerca del borde Y si caigo más duro el golpe, más maduro, más seguro, mucho menos torpe Junto a salvador, crezco día a día, aprendo a ser más responsable, un padre, un vigía Ya no puedo ser copate, tengo más valentía, en el ramas plus valía, cuarto universo se medía Internet me da más espacio, más autonomía, CO2.CR, más ideas mía Escribe tu opinión, me da más energía, tu anonimato demuestra tu poca hombría Yo, más, más, más habilidad, menos teórica, y más práctica, dentro de esta vida elástica Que se expande cada día, pidiéndonos el más, siempre di más, no mires atrás, en donde quieras que estás Es más, en cada amanecer, renacer al ser, el ver, que todo tiene solución, depende del parecer Si yo doy más, somos el vivo ejemplo, que en un tema no concentramos más que un monje en el templo De ahora en concreto, espero más apoyo en el movimiento, más paz y menos guerra, que es lo que falta en nuestros tiempos Más fe en cada proyecto, es mi deseo en esto abierto, que sea cual sea la niebla, nos mantendremos despiertos Más, avanza mientras no te vayan volando, más, con el leve y sentido a las letras Más, trabajar y así no quedarse atrás, entre más y menos das, no menos más Yo, necesitamos más, buscamos formas incesantes de cambiarlo y bajo el sol Solo se espera el poder lograrlo, de buscar despedir más, se pierde y se desprende menos Somos millones de interventores de un terreno, en donde claman voces, piden compasión Claman clavos en sus dioses, luego existe la religión, son más No me importa ser de los que somos menos, seremos los que somos, sin embargo en pie nos mantenemos Pregúntate a ti mismo, que más das, menos hay de todo, tu realidad conjugará respuestas de algún modo Ahora dormir se hace tarde, aquí van los apodos, CO2, broncoyote, cuarto universo, la cacería de lobos Este año quiero más tranquilidad, quizás más paz, lo menos pa' fumar o al menos déjame un bar Me plaza rimar con heces, hoy solo quiero más de rap Próximo mes a más disco pa' soplar, más beats para tracks, ma' tricks va a acabar, ma' friend Próximo week y más graffiti en el tren, tren Más brindis, menos Britney, más MCs, más tocatas, menos bling, bling Este año será más ameno, el cuarto va de menos a más, ma' quizás rapaces, slap your hands Más, cambios llenos sin codicia first class, más, éxito es el que hace las tareas, más que hacen grupos sin esfuerzo un gran más, entre más y menos das, no menos más Más, amanza mientras no te vayan bolas, más, ponle lápiz sentido a la letra, más Tráfajen y asignan que interese atrás, entre más y menos das, no menos más Cuarto universo Siguen Kings Filipe Ceg Se Se Matematiza más que el nunca presente Yo 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 z Yo Yo lo Yo Yo La muerte no distingue al verte, al acercarse ni al infante o al mayor, al petulante, al blanco, al de color. Vas más allá del sueño y los sentidos, realidades de lo aprendido, son vestigios de esta emoción. El niño asombra fácilmente al ver como su gente, en círculos y en rondas, van creando frases coherentes. Quiere meterse, quiere intentarlo, pero no sabe dónde y con el tiempo escribiendo se hizo hombre. Costumbre se hizo táctica, la cumbre de la práctica, el chico golpea, neonazis que carga la suástica y va creciendo, es lo que hay, estás la ley, si no cachai, decía su arte desahogaba en murallas con spray. Estoy calmao, el mundo gira y uno está parao, entre tanta mentira, cuantos fieles marchan a mi lado, mirar pa'l cielo, hablar con Dios, mi pelo, mi piel y mi voz, determinados por este ser feroz. Soy marcas de caídas, sueño sin salida, soy mezcla de muerte y de suerte, una pizca de vida, es que este alcohol ya no puede sanar las heridas, somos fuente del dolor que arrepiente inconsciente una cantina. Ahora anochece y todo duerme en el valle, es el placer de salir de sí mismo hacia infinitas calles, sueña con ser mayor, no hablar solo español, ser el ser en el mundo y como Edmundo tocar el tambor. Son las seis de la mañana, suena el despertador, es tiempo de salir de cama, está nublado y no hay sol, consciente o dormido, adolorido y complicado, he preguntado ajenas dudas y todos ellos me han contestado, estar un observador es tu sueño, todo un regalo, serás mudo, usurpador, depende de ti, no sea tan malo. Y es que no hay nada, nada que tocar, despiar, que pudiera observar, mi sueño era extraño y hubo un destello, aparecí en el mar, pude caminar sobre, sentir aquel andar, saber lo que era volar, unido al universo individual, de forma igual, subí al cielo, volví a hablar con la estrella, ella me dijo, la vida es bella. Soy marcas de caídas, sueño sin salida, soy mezcla de muerte y de suerte, una pizca de vida, es que este alcohol ya no puede sanar las heridas, somos fuente del dolor que arrepiente inconsciente una cantina. Yo soy marcas de caídas, sueño sin salida, soy mezcla de muerte y de suerte, una pizca de vida, es que este alcohol ya no puede sanar las heridas, somos fuente del dolor que arrepiente inconsciente una cantina. Yo, yo, yo. Es el Dr. Vene, parte del 4, University Soul Squad, en el 2006, DJ Octavio, DJ y está, es el Tronone. Yo. ¿Qué es tu vida, alma mía? ¿Cuál es tu pago? ¿Lubia en el labio? ¿Qué es tu vida, alma mía? ¿Tu costumbre? ¿Qué es tu vida, alma mía? 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 ¿Qué es tu vida? Es que a paso no me apuesta más Quiero contar y avanzar Somos peones indomables del destino Andar por una senda Recorrer camino y piezas de un puzzle en vivo Hacen agujas y un pajar Un infinito mar entre amistades y enemigos Son pilares, testigos de guerras y enfermedades Esta plaga del odio puesto distingue edades, variedades Siglo XXI hijo bastardo del XX Tiempos de muros de Berlín y del fin de la triple entente Como Descartes busco el significado en cada bar de este sujeto Su existir genio maligno va a engañar Esto de envejecer suena irreal Su realista mañana hay guerra Luego tu nombre irá en la lista Podré intentar encontrar respuestas del cielo Y saber que Dios no tiene hijos Subdivide malos y buenos Y es que lo claro ya no queda en el clero Somos los personajes que buscan pasajes dentro de este juego Es esta vida de una prueba real De lo que tenemos para dar Es cada paso de una apuesta más Quiero confiar y avanzar Futuro incógnito como la mano de Pito Será verdad que Dios dejó sus pensamientos escritos Vivo por mi destino Para saber Algún día se mudará el vecino Sino pa' verme envejecer Tantos planes, tantos planos que caen Destino y mala suerte Somos amigos y se las caen Mi mente se deslumbra Pensando en lo que habrá Alguien sabrá En lo que me prepara la sombra ¿Cómo esto será? Nadie nunca lo sabe Dentro de un disco un ejército no cabe Hay cosas que solo suceden Enrola Que no te enreden tu destino El camino es de cede Si puede Quizás nada Solo aceptar el destino de temporadas pasadas Cada mascada Incluso cada cachetada Puede ser la última Nunca sabremos de nada Es esta vida Una prueba real Real de lo que tenemos para dar Es cada paso una apuesta más Quiero confiar y avanzar ¡Gracias! 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 Estamos aquí con un cuarto nivel Se con un momento presentado ¡Gracias! 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 Yo conocí a Octavio Que es el DJ del grupo Por... Por Rafael Claro Es... 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 Es muy bueno Y... Es su magia 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 es para seguir bien Sí... Si... 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 Si yo no es un... Fuck motherfucker Yeah Y también DJ Star Fucker 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 Yeah I know I know I know I know I know I know You're gonna take... Take this Así es que ahí está Evolución del rapero, cachai Muchos grupos llegan y porque hacen un tema Se digan y se creen los cuentos, cachai No, banda... Esto es tiempo, escenario, cachai Práctica Claro, chai Bueno, nosotros nos vamos a hacer una pausa Entonces y vamos a volver en un ratito más El siguiente tema es algo, es algo nuevo No No No